Bien amigos campeonas estatales, el Estado de México, aquí la tenemos, iniciando para poder formar esta mega coladera. Y al momento que su capitana, Daniel Sir, indique, ¡vámonos con la música! Aquí la tenemos ustedes iniciando, para poder presentar el primer movimiento que lleva por nombre, en Arenal. Y así de esta manera, pasan ese Arenal, para poder seguir trabajando, sin regresar, para poder ver este bonito acabe. ¡Eso es el medio de la cabeza! Después de saborear en la cabeza, los menores se van, se van caminando a media rienda, para llegar al santuario. En el centro de la cabeza, los menores se van, se van caminando a media rienda, para poder llegar al santuario. ¡Eso es el centro de la cabeza, los menores se van caminando a media rienda, para poder llegar al santuario. Los menores se van, se van caminando a media rienda, para poder llegar al santuario. Al Guarcel se lo llevaba Y Andrés Manel Al Guarcel se lo llevaba Mis amigos porque el siguiente ejercicio Lo denominan Cantrina Y no sé por qué Hay llegantes formando la colandera Y saliendo Y saliendo Bonita la manera Y de ahí mis amigos Pronto llegaremos a la vuelta Aquí vienen Pónganse atención Llegan Entran a la vuelta A la vuelta Aquí dan la cabalga ¡No! 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 Siguiente ejercicio Que se llama más lejos Esto que se denomina La mina Muy contento de su manera Vean la manera que se viene Preparando para ir Levantando los aplausos En el placerío Néstor Mundialmente conocido El amigo Ella le llama El manantial Porque va a ir Siendo Los aplausos Que van a comer En el placerío y vente el estrube para la salida formando dos grupos de cuadros de bañita para cerrar la participación en esta presentación el canto y el canto de los ciudadanos a través del espacio para esta, esta, mucha, tierra